Hola a todos que tal estáis bienvenidos una vez más a otro vídeo de super androide hoy os voy a enseñar un vídeo de un juego de robbio es nuevo y tiene una jugabilidad parecida a flappy bird y con un estilo retro como veis el vídeo va a ser corto va a ser de un par de niveles para que veáis cómo funciona porque lo voy a dejar en super androide en el blog junto a una descripción del juego a la entrada y a la ficha de descarga de google play entonces vamos a ver lo que vamos a hacer aquí es ver primero los niveles vale vamos a jugar en el primer nivel porque es más fácil y donde podemos ver cómo se juega vale vamos a ver podemos probar a jugar y vamos a ver antes de eso pues que tenemos aquí varias cosas lo típico de estos juegos tenemos aquí monedas podemos comprar podemos comprar cosas y aquí bueno pues retos que nos van a dar medallas si los conseguimos por ejemplo vuela a 300 metros sin chocarte está casi ya ha conseguido 600 metros un kilómetro y luego aquí pues tenemos los ajustes y demás y tenemos integración con google play games para ver la puntuación de nuestros amigos y poder competir con ellos vale vamos a ver cómo se juega bueno como veis el estilo es así retro clásico y se juega si pulsamos la pantalla el avión asciende y si dejamos de pulsarla pues va para abajo pero no es de todo así o sea es un poco más complicado porque si pulsamos la pantalla el avión va a ir hacia donde no esté mirando la helice vale que pasa que si está mirando para abajo pues vamos a verlo lo que pasa si está mirando para abajo y pulsamos el botón o sea si pulsamos la pantalla va a ir todavía más abajo hasta que no retome el vuelo y vuelva a subir vale entonces es un poco más complicado y bueno que es lo que mola pues lo que mola es hacer así pirueta pero es difícil y lo que hay que hacer puede mayormente es llegar al primer nivel por ejemplo muy fácil hay que llegar al final vamos a jugar el siguiente porque no van a aparecer más van a ir apareciendo más retos nivel 2 vamos a ver cómo no es sólo llegar al final vamos a ver en éste aquí podemos conseguir monedas o no hacerlo vale como habéis visto y bueno como nos hemos pasado la hemos liado pero vamos a intentar conseguir la moneda que había allí vale y llegar a la pista de aterrizaje hemos completado vamos al tercer nivel que va a ser más de lo mismo pero un poco más largo ya vale como veis si chocamos arriba o abajo vale si chocamos con el suelo donde no sea la pista de aterrizaje lo que va a pasar es que pues vamos a tenemos que reiniciar el nivel vale vale hemos lo hemos superado gracias a que hemos tocado la pista de aterrizaje si nos chocamos la liamos bueno y ya está yo creo ya habéis podido ver cómo funciona al principio puede parecer un poco aburrido pero luego cuando vas pasando niveles por ejemplo aquí el cuarto es bastante largo y es difícil vale o sea pasárselo no pero conseguir las monedas y todo eso es un poco poco chungo y bueno pues como veis se parece a frediver con obstáculos por el camino tenemos que ir ascendiendo y bajando y bueno pues no tiene mucho más vamos a ver si podemos llegar al final en este ya hemos liado bueno pero ya habéis visto cómo funciona los niveles que hay los lo que tenemos que superar para para conseguir ir al siguiente nivel y bueno pues eso es todo espero que os haya gustado y como sabéis pues para descargar el juego podéis ir directamente a google play o a superandroid.com y ver por la descripción del mismo hay un montón de juegos y aplicaciones más reviews y demás y bueno si no estáis suscritos y os gusta estos vídeos sobre android y el canal pues no dudéis y suscribiros hasta la próxima adiós